Dice aquí Johan, desde Panamá, hace una consulta muy interesante, Pastor Alduzin, incluso él menciona que hay pastores en México hablando acerca de esto que tiene que ver con, no sé si usted lo ha escuchado, el género de Dios, ¿verdad? Que si Dios es hombre, es mujer, incluso la consulta de él propiamente sobre el Espíritu Santo, que cómo lo presenta la Biblia, si es el Espíritu Santo mujer, hombre, ¿cómo lo cataloga usted, Pastor Alduzin? No, cuando se habla del Espíritu Santo, tanto en el original hebreo, Roach Al-Kadosh, o como en el Neuma, Agios Neuma, el Espíritu Santo en el griego, es siempre en artículo neutro. Esto es una barbaridad, porque cuando nosotros nos desubicamos de la realidad de que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son hiperdimensionales, no están limitados al sexo, porque el sexo, ¿verdad?, determina el cromosoma Y, que somos varones, las dos X, la mujer, esto determina nuestro género. Y en la Biblia no hay más que hombre o mujer. Entonces, ¿por qué queremos a Dios o al Espíritu Santo ubicarlos dentro de un patrón o dentro de un género, cuando la Biblia no lo hace? Aun cuando Jesucristo nació como varón, porque es el cromosoma Y el que venía infectado desde Adán, y nosotros varones transmitimos a través del cromosoma Y el pecado a la mujer, para que los 23 cromosomas de la mujer se junten con nosotros, ella recibe el cromosoma Y y entonces el ser que nace, nace en pecado. Pero entonces no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo es hombre o que es mujer o que Dios es hombre o que es mujer. ¿Por qué? Porque el género no existe, ¿verdad?, allá arriba en la dimensión donde ellos viven. Y cuando muramos no sabemos tampoco, ¿verdad?, nosotros de qué forma vamos a convivir ya después del milenio, que va a haber todavía reproducción y va a haber hombre y mujer en el milenio, en la eternidad. Ya no sabemos si el sexo o la reproducción continuará. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.